Realmente nuestro llamado es a que se vote por unanimidad y vamos a hacer un esfuerzo enorme y lo estamos haciendo para discutir, debatir una y otra vez y agradecemos todos los aportes. Que hay después necesidad de leyes específicas. ¿Podemos nosotros en esta ley general hacer el proyecto de RA10 o poner acá los plazos para que esté el CARE? No, pero el RA10 y el CARE por esta ley se reactivaron. Estaban paralizados. Está la Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica que no me va a dejar mentir. Estaban paralizados y se recuperaron. Como todos los que estamos acá, valoro mucho el esfuerzo que se ha hecho por establecer una agenda estratégica para el país en ciencia, tecnología e innovación. Y muchos lo han dicho, las actividades de ciencia, tecnología e innovación llevan tiempo, requieren de estabilidad y continuidad. Y en este sentido es muy impositiva la inclusión del Congreso en la planificación. Los invito a todos a pensar y trabajar en la dirección de esta línea de pensamiento. Que pensar diferente no implique poner trabas al crecimiento en ciencia y técnica de una provincia. Nada más.